Mundos distintos, como paisajes lejanos He regresado a ti, las nubes me gritan Lloran por mi, las consecuencias que yo pagaré Mi gran temor es que si te dejo huir Regresarás a mis sueños, a buscarme Volando otra vida, en otro tiempo Tú me esperas aquí, en tu cuerpo suelto Eternamente, tú y yo juntos para siempre Desde las esquinas de la tierra Hasta el fin del universo Mis ojos te buscan Mis labios solo para ti Y nuestros brazos conectan Y nos hacemos uno Regresarás a mis sueños, a buscarme Volando otra vida, en otro tiempo Tú me esperas aquí, en tu cuerpo suelto Eternamente, tú y yo Regresarás a mis sueños, a buscarme Volando otra vida, en tu cuerpo suelto Eternamente, tú y yo Tú me esperas aquí, en tu cuerpo suelto Regresarás a tu cuerpo suelto Nuestros brazos conectan Nuestros brazos conectan A buscarme, en tu cuerpo suelto Eternamente, tú y yo Regresarás a mis sueños, a buscarme Volando otra vida, en tu cuerpo suelto Tú me esperas aquí, en tu cuerpo suelto Eternamente, tú y yo Juntos para siempre 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 Gracias por ver el video.